Otra de las actividades que trabajamos es la de aulas o bibliotecas verdes, que son aulas que se construyen reutilizando alrededor de 10.000 botellas de PET y 8.000 de Tetra Pak y que se habilitan con la participación de la comunidad estudiantil, de los docentes y de las madres y padres de familia. Esto tiene que ver con demostrar una técnica muy sencilla de relativamente bajo costo donde podemos reaprovechar residuos que están normalmente disponibles en nuestras comunidades para generar espacios educativos dignos que permitan a las y los estudiantes tener un ambiente mucho más armónico para sus procesos de aprendizaje. Y estas aulas son dotadas de un material de lectura que tiene que ver con literatura, con educación ambiental y también con textos que son de utilidad para las y los estudiantes dentro de su proceso educativo. Todas las personas que quieran contribuir o hacer alguna aportación a lo que el equipo de Cicanda hace en estas aulas puede ser desde dar un taller, desde compartir sus saberes, sus pensares o sus sentires, donando libros, donando herramientas o simplemente acompañando un poco el quehacer. Pero la condición principal es el respeto a los derechos y que tenga como prioridad la participación de la niñez y la juventud en la toma de decisiones y que no se vea como un sector beneficiario, sino que realmente se le reconozca como actores de su propia realidad y de su propia transformación. Gracias. 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 Gracias.